No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Cure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo pena te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproche de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti Me voy de ti